Música Buenas, buenas, buenas Así que mañana le toca ir a este ¿Con quién vas a ir? Mirá, no sé por cuál decidirme Tengo varios asuntos Yo tengo una mina bárbara para presentar Los muchachos la conocen Una bomba Así, Che Única Completamente distinta Yo que vos no me la perdería Mirá, viejo Para mí no hay nada nuevo Nada nuevo Mi nieto la sabe toda Che Es una masoquista ¿Maso qué? ¿Masoquista? De esas que le gusta que le peen Así que La estrolada Claro Tenés que fajarla ¿Vos sabés que cuando más la fajás Más loca se pone La que me faltaba para llenar el cartón ¿Cuándo me la presentan? Inventar cada cosa Morbosos ¡Fenómenos, Che! ¡Fenómenos! ¡Fenómenos! Te portaste tan ope ¡Qué noche! ¡Qué noche! La verdad ¿A usted le gusta con tanta luz? A mí no Pero a ella sí Cada mujer es su mundo viejo La verdad ¿Te diste cuenta usted? Ay, cada uno Sí, pero este encuentro Che La vas a matar Vamos Esto no es nada Si no me lo acerquen Espera que te abro Por acá Muchas gracias, muchas gracias ¿En un aire qué? Señor ¿No precisa nada más? No, no Piénselo bien A lo mejor se olvida de algo ¿Eh? No, no Ah Sí, sí Muchas gracias Señor Por favor No haga muchos escándalos Por los vecinos ¿Sabes? No, no Vaya Que se divierta La locura Como en París La mato Adelante, Paloma Adelante Hola Hernán Para servir a usted Un whisky ¿Más qué whisky? ¿Dónde es? Aquí Por aquí ¿Y esto qué es? El dormitorio, nena Parece más bien Para un interrogatorio De la cara Que para un dormitorio Pero ¿No te gusta el reflector? Lo hice poner Para iluminar Nuestra hora de amor Pero más que amor Saca eso No me quen candila No saco nada Y cállate a ver si te doy Así, dale Dame un beso Ay, pero déjame de mentir ¿Querés? Ya sé lo que vos querés Espera 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 Ahora te voy a dar yo Tomá 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 Pero larga Fue el perro de los muchachos Pero fernos Mira, mira, mira Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue anoche? Fenómeno ¿Así que te fue bien? Ay Fenómeno Cómo pegaba Cómo pegaba Esa desgraciada